A continuación, los hechos que dieron lugar a varias alertas rojas. Un presunto delincuente que, según cuentan los testigos, huía en contravías e impactó a gran velocidad contra una camioneta municipal. Este hecho sucedió en el sector de Monte Sinaí, al noroeste de Guayaquil. Una cámara de seguridad captó una persecución policial que terminó con la captura de varios sujetos en la parroquia de Charapotó, en Maraví. Según información preliminar, la Policía Nacional habría realizado el operativo para capturar a una banda de presuntos delincuentes que habían raptado a un menor de edad mientras iba a la escuela junto a su mamá. La acción delictiva que cometió este sujeto en la ciudadela Simón Bolívar frente al aeropuerto quedó captada en imágenes. En ella se puede ver al sujeto descender de un vehículo. Segundos después, revisa al carro negro que estaba estacionado atrás del automotor en el que se movilizaba. Luego de realizar algunas maniobras en el carro, procede a abrirlo y del interior saca una maleta con una laptop. Una competencia de motocicletas terminó en tragedia cuando en medio de la carrera un joven sufrió un fuerte accidente. Se desconoce el estado de salud de la víctima. Sucedió en la parroquia San Camilo, en Quevedo. Aquí hacemos una pausa, amigos televidentes, pero sigan en nuestra sintonía. Regresamos con nuestro final de impacto. Ya volvemos. Y más adelante, en Alerta Roja, no se pierda nuestro final de impacto. Una llanta explotó en una vulcanizadora momentos después de ser inflada.